A ver si Buenísimo Buenísimo Me gusta cuando las cosas funcionan Eso está No puede Ahí sí Entonces ahora lo que voy a hacer Es Ir acá, hacer esto Poner esto por acá Poner esto acá Después se le pone Y nos vamos Nos vamos Porque lamentablemente Yo no tengo, no cuento con esas Como capturadoras y todo eso Así que ¡Clauda! Así que Ah, pues hay que hacer la Estudio 1, estudio 2 ¿Cómo están chiquillos? Muy buenas noches ¿Todo bien? ¿Todo legal? Bienvenidos a un streaming más Para el canal Ya como que me sale casi automático Así que eso chicos Vamos a estar probando Multiversus Esta nueva propuesta De De Warner Tipo Smash Así que De hecho Viendo cómo se Cómo se manejaba este tema Pero no he podido pelear Contra a alguien todavía O sea No No he encontrado a partir Pero esto del Super Saiyajin Del Shaggy Super Saiyajin Yo creo que ya como que Escaló un poco Mucho Igual yo A mí me reza Ponte tú En la última película De Mortal Kombat La animada La Creo que era Scorpion Revenge O algo así Como de ese estilo Tira la talla Con Con Shaggy Y sale con Así como Con Ultra Instinto Y todo el tema Está bien divertido Pero Bueno ¿Cómo le pegó A ese Todo el Ya Pero Vamos a Necesito Practicar Volver al inicio Esto lo estuve jugando En consola Quiero jugarlo En Si logro Jugarlo En PC Nos tiramos Para allá Pero Pero De minuto Vamos Vamos por acá No A ver El Vamos a probar Con Va Bien digo Bien digo Un Uno Versus Uno Creo que esto Ya empezó Por acá Ahí está No me había fijado Pero Ya está Y como siempre Ustedes saben Este Si me ponen Weón Me llegan a poner Este personaje En este juego Weón Y si es que No sé Weón Exploto de alegría Así Así Mañana Esto es Bien Ok Confirma Uno contra Uno Elige A tu Personaje América del Sur Y vamos a poner A Wonder Woman Ah tengo Superman ¿Quién es más Esta? Ah este creo Que lo pusieron Hoy día El Lebron James Harley Quinn Bueno Cacha Si me cuesta Me está costando Correr el juego Acá Imagínense Pasar el show Del ventilador Aria Stark Juego de trono Ah Fin Fin hermano Hora de aventura Ahí van como Los De De donde vienen Perdón Ando con un poco de tos O sea Tengo tres A ver Tengo Uno Dos Tres Cuatro personajes De momento Porque creo que los otros Después los van Soltando Voy a probar A Wonder Woman ¿Por qué? Porque es Wonder Woman ¿Qué sería? Y dime algo Ah y este cambia acá Este es como Claro este Este es el de nodo 52 ¿No? No la vamos a dejar Tradicional ¿Esto qué? Seguro no tengo idea De nada Si es la primera vez ¿Qué juego es esto? Eh Ah ya Ah ya Tengo Pases de batalla Y todas las bolas Así como Tipo Fortnite Claro ¿Por qué no? Bueno No voy a ver ¿Qué estoy haciendo? Ya Bueno No tengo nada Así que No confundas Mi deseo De evitar la violencia Con incapacidad Para manejarla Ha Ha Oh no Let's go Let's go Wonder Woman Este sí que no ¿De dónde? ¿El perrito? ¡PREPÁRENSE! Bugs Bunny, por favor. Ese era el baile que hacían cuando rellenaban, por favor. A mí los Looney Tunes... A lo mejor a otro... A otra persona le habré pegado más los Disney. Ponte tú, no sé. Ponte a Baja. Ponte a Baja. ¡Ponte a Baja! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El lazo te obliga! ¡Ah, tengo ya! ¡Ok! ¡Oh! ¡Punto ganador! ¡Equipo rojo! Recordaré ese movimiento en el futuro. ¡Punto ganador! ¡Equipo azul! ¡Abajo! ¡Punto ganador! ¡Equipo pin! ¡Punto ganador! 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 la jugada, weón. Bien, weón. Buena. Buena, buena, buena. Me la hizo. Continuar. Me la hizo, weón. Está entretenido, está entretenido. Para hacer la primera pelea, mal no estuvo, eh. Ahora la idea es probar otro personaje, porque probamos a Wonder Woman, que me encantó por lo demás. Espérate, ¿qué desbloqué? Piel, piel kriptoniana. Chucha. Chucky con terno, ¿pero qué es? ¿Pero esto qué es, loco? Se puede ver, ¿no? Tengo un preview de eso. Elige a tu personaje. Ah, eso, ya. Perfecto, perfecto. Eh, probemos a Superman, ¿puedo? Ah, ya. Ah. Dale, dale, dale. Ahora estoy como entendiendo otra cosa. Y cada persona genera un símbolo arriba. Entonces, claro, Leblom James es más de como de hacer combos. Eh, claro, Harley Quinn y Arya Stark son de armas, junto con Finn. Ellos pelean a puños. Ellos son tanque. Estos son soporte. Y esto no sé qué significa lo... Mago. Debe ser como... como invocadores. Que sé. Qué bueno. Tomillerio, güey. Pero todavía no nos puedo sacar. A ver, juguemos con... Superman. O Superman. ¿Superman o Superman? Chán. Ya. Bien hecho, ciudadano. Es que me acuerdo del... Ah, cómo mierda se llamaba esta película que... En Megamente, cómo se llamaba el... El que hacía Brad Pitt, güey. Yo me cagaba la risa. Así como, bien hecho, ciudadano. Así como... Bueno, ustedes ya saben al qué me refiero. Si todos peleamos limpio, esto será divertido. Ya. Vamos a ver si con... Sub... Hacemos algo. Y nos tocó Arya Stark. Por... Revolución. Equipar todo automáticamente. No es mala idea. Pero no puedo. No. Porque no tengo nada para equipar. Pues bueno, si no. Literalmente... Literalmente es primera vez que juego. Así que... Prepárense. A la... Garner? Se llamaba a la de... Sí, creo que era Garner. Algo por ahí. Algo por ahí. Something like. Te pudiste haber marchado. Oh, este tema... Con este mix... Bueno, lo amé. Yo soy... Tampático de Steven Jr. No lo he visto la verdad. Me encantó este tema. Me quedo demasiado bueno. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. No lo hagas. Lo siento. Entrega especial. Mi vista está en todo. No hay esperanza Pongan a Flash Por favor El Jordan de Warner O al Jordan Junto ganador Equipo azul El nombre de la capa es igual Junto ganador Equipo rojo Así es Soy Superman Creo que estoy entendiendo esta técnica No, no, no ¡Gáchate! ¡Oh, bien! ¡Vamos! ¡Victoria! Sigue intentando Seguro lo harás mejor la próxima vez ¿Volver a jugar? ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca huyo de una pelea Pobrecito Estoy así como afilando la espada Elige a tu personaje Me gustó Superman Pero vamos a ir probando más personajes Esa es la idea Vamos a probar a... ¿Quién queda? No, porque este es como el orto Vamos a probar a Finn Tiene una mano Tiene una mano Y lucharé contra el mal hasta el fin Ah, no me fijé Se le da la misma Ojo Sigo para que vayamos Los dos son es más Igual me gusta Que le dieron a los personajes Que son más humanos Por decirlo de alguna manera Porque por ejemplo A Arya Stark No se parece Encuentro yo en nada A la actriz que lo interpreta Que la interpreta Pero... Pero tú esta Arya Stark La ves y... Eso O sea, la reconoces como tal Entonces está... Está bien hecho el... El diseño No me interesa contra quién pelear Solo me dirijo al objetivo No me interesa ¡Suscríbete! No, aquí me va a ganar con... No, aquí me va. 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 Oh, me rompí la defensa. No, aquí me va. 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 Perfecto. Esto igual está como hecho más para PC. Estoy cachando. De hecho tiene el mismo como casi... ...subnivel. A ver. ¿Cómo puedo yo...? ¿Tienes mi atención? ¿Qué necesitas? Necesito saber cómo puedo comprar personajes y ese tipo de cosas. Será acá. Steven Universe. Apotación de personajes gratuitos. Ya está aquí la apotación de personajes gratuitos. Finn, Garnet, Superman. Ah, claro. Cachorreno. No, cachorreno no. Cacho a la... Ah, firme. A ver. Voy mi voz, güey. Ah, la expresión que tenía ella en inglés. We made a sign up and we stayed to the game. We patched notes. No. Y acá... No, no es acá. ¿Dónde está el pase de... ¿Dónde está? ¿A dónde está el pase de temporada? ¿Dónde está? ¿Están acá o no? ¿Dónde está el pase de temporada? No, tampoco. Nope. Glosario... Colección, debe ser. Claro. Batman. ¿Y cómo desbloqueo a Batman? ¿Migre a Batman? Ah, ya. Tengo que tener 2.000... Y... 700 de... Perfecto. Ya. Entonces, es mecánica Fortnite. O sea, como ir desbloqueando... Ir desbloqueando ahí cada personaje. Hasta el minuto Superman, como de los que liberaron, aunque Garner no la he probado. Que de hecho es la que podríamos probar ahora. Y vamos a hacerle caso ahí al... Vamos a probar equipos. Y voy a poner a Garner. Garner se llama, ¿o no? Que tenía un comercio aquí y me cagaba la risa. Que era como que... Llamaba por teléfono y era como que todo le importaba un... Elige a tu personaje. It's fine. A ver, aquí... Acá está. Se me había perdido Garner. Garnet. Ah, ahí está. Ah, ¿verdad que puedo poner los cosos con los estos? Conmigo es como si ganaras dos por el precio de una. Uy, el rollback, man. Qué buena, ¿eh? Tom y Jerry, Vilma, Batman y... Y Garner, vamos. Y yo en pelota porque no tengo... Scooby-Woo. Ahí el escenario creo que es de Scooby-Doo. Por lo que alcanza a ver... De fondo. O al menos así... Así aparenta serlo. Uy, si poseen a Bugs Bunny... Podrían poner a Pato Lugan, Pugan. Pongan a Daffy, Pugan. O a Bugs Rogers. Uy, ojalá este lugar no esté embrujado. Me voy. La Bugs Bunny es la expresión del amor. Se siente el reloj. Toma fuera. No, 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 no. No, 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 no. Esto todavía no se termina. No, 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 no. Ah, me engongeló. No 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 Yo Me rendiré tan fácil No EQUIPO ROJO Derrota Caímos wey También se cayó el Estaba muy fácil Estaba muy fácil ahí para Parece que el mejor detective Ganó esta vez ¿Volver a jugar? ¡Vamos! Si pero supongo que se podría cambiar Personaje Y ahí ponemos Pongo a Superman y... Eso Va a ir Superman Batman Si te caes, yo te atrapo La media dupla Superman Batman al tiro Vamos Scooby Wow ¡Prepárense! ¡Prepárense! Si yo lo he escuchado en alguna parte Me suena Me suena mucho 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 esa voz That voice La escoria como esta Nunca dura mucho No 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 Me confondo Es como que no entiendo Cuáles son las puertas Es mi salida No vamos a sacar ¡Armada! ¡Los quiero caer! ¿Qué? ¡Guau! ¡Eso me tomó por sorpresa! ¡Oh, el grito claro! ¡Mi tapa! ¡No le daré que vuelva a tener algo así! Bien Nueva estrategia ¡Ejo a esto! ¡Ejo a esto! No necesito libros para esto ¡Muy! Yo loここ ¡Muy! 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 ¡Punto ganador! ¡Equipo! ¡No me da! ¡Vamos a cargarle! ¡Carle! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡Cáguenme de aquí! ¡Derrota! ¡Cáguenme de aquí! ¡Es muy jodidamente entretenido el juego! ¡Es muy entretenido! ¡No! ¡No! ¡Elige a tu personaje! Superman. Ya nos quedamos yo creo que ya con... De momento. Aunque podríamos cobrar su Wonder Woman. No estaría malo. Uy, no creo que conozcas a una mujer como yo Es tan rápido el rollback Que tiene este juego que... Ah, Steven Junior El Iron Giant, por favor Prepárense Bueno, que dice que está viendo, o sea, más bien leyendo Que los mejores personajes para partir son Shaggy y Batman y Finn Como que esa era la... La fórmula Seguro que no quiere 7 No hay que tener cuidado Soy demasiado fuerte Está bien, yo me encargo ¿Qué tal un escudo? Automático ¿Cómo puedo romper esto? ¡Oh! ¡Era! Más fuerte que nunca ¿Qué tal esto? Hasta el fondo ¡Poder de escudo! ¡Dateño! ¡Tengo un escudo disponible! ¡No puedo decepcionar a todos! ¡Fue demasiado fuerte! ¡Los ojos en la pelota! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dateño! ¡Aquí voy! ¡Alma! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Más espacio! ¡Más espacio! Puedo salvar al multiverso sin esfuerzo. Ojalá ponga el Iron Giant porque si yo pongo a Superman... Elige a tu personaje. Puedo llevarme el punto. Que pasen los dos Superman. Superman. Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ah, llegamos a estar en Temisqira Oh, Temisqira, Temis... Ah, ya se me fue el... Un sándwich Ese es el Shaggy, la otra es Harley Y creo que confirmaron a... Bueno, es que salen los Misiks Entonces habían confirmado a Rick Sánchez que iba a salir allá Wow, que fuerza Yo no tenía ni idea, eh... Quizás en The Warlock Pero esto por acá, ahora voy a poner... Scorpion ¡Hay que tener cuidado! ¡Así voy! ¿Quién necesita un escudo? Te tengo Oh, qué tal? ¡Ah! ¡Ja, no! ¡Ah! ¡Es tuyo! ¡Yo! ¡Hay que tener cuidado! ¡Buenos reflejos! ¡Buenos reflejos! ¡Buenos reflejos! ¡Regresé! ¡Regresé! ¡Buenos reflejos! ¡Toma! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Buenos reflejos! ¡Buenos reflejos! ¡Una más para la historia! ¡Buenos reflejos! 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 Hasta el minuto el que nos ha funcionado es Superman. Bueno, es que tampoco los hemos podido probar todos porque no están todos todos bloqueados aún. Pero de minuto me fío más de Sub que de otro personaje de minuto. Ah, son como cosas... Ya, perfecto. Perdón, James. No hay ninguna, bueno. Ya, por poner uno... ¡Ah, tampoco! Perfecto. Esto es... Ah, cuando una... Ya, a ver. Perfecto. Si te caes, yo te atrapo. Si te caes, yo te atrapo. Si te caes, yo te atrapo. La oreja de Vox Money Medio reza el grito de Tom Pero mira Rollback que tiene fuego buenísimo Elige a tu personaje Oh, primero Vox Money Ah no, el batman este esta mierda Soy el de nivel más bajo ¡Prepárense! No tengo nivel, cagaroto Es hora de acabar con esto Bien, dependo de Batman No puedes escapar ¿Dónde me caí? ¡Darga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me fijan en 3 de 4 De nuevo, viejo Oh, salí volvada Cuenta la acción Entrega especial Voy a intentar Ese fue un golpe de suelo Nadie puede resistirse al acto de la verdad Le di al objetivo Punto ganador Equipo rojo No puedo morir ahora Mi día Adiós Aquí voy Derrota Oh, partido La señorita amazona siempre cumple Volver a jugar Todo el rato Vamos Todo el rato Oe Vamos Elige a tu personaje Iremos Si, vamos a ir No, Wonder Woman No, Wonder Woman Buenísimo Uy, no creo que conozcas a una mujer como yo No sé, porque por último con Wonder Woman tengo Ufa No Wonder Woman Perfecto No, Wonder Woman No, Wonder Woman what about the name of mice? ¡Prepárense! ¡Por la justicia! ¡Enfrentarás a la justicia! ¡Carga! ¡Hale un pastel! ¡Prepárense! ¡Se venceré! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡De vuelta a la acción! ¡Prepárense! 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 ¡Tostadas! Y le ganaste unas tostas Bien Elige a tu personaje Mientras esté de pie Cuenta conmigo ¿Qué es eso? ¿Por qué está el collar de Scuddy? La van de Ahí está Oye, no, el rollback me tiene así ¡Wow! Sí, esto ya lo tenemos Los otros deben estar El que está jugando con Vilma deben estar así como Oh, cuando estamos en mi primera pelea Bueno, y mi dreón con un así nivel 12 Ya, vamos Última pelea Superman, Batman La mejor dupla de ese cómics Contra Vilma y Finn No quiero lastimarte Finn, Finn ¡Hasta la mitad! ¡Hasta la mitad! ¡Hasta la mitad! ¡Hasta la mitad! ¡Al blanco! ¡Está levantado, man! ¡Shit! ¡Está esperando! ¡Milma pegando la superman que no es! ¡Ay, perdí mis capas con eso! Toma Toma Ya pues como está fin no sale bocado Junto ganador, equipo azul ¡Oh, cagué! ¡Victoria! ¡Acabaré contigo! No soy muy fan de Superman, pero... ¡Ay, bueno! ¡Es que Batman de otra vez! ¡Revancha! ¡No, chiquillos! Acá yo, en este sentido... ¡Ahí! ¡Para la próxima! ¡Pobrecito Finn! ¡Sí! ¡Bien más de mamá! ¡Me gustó el diseño de los personajes! ¡Está muy bien conseguido alguno de los personajes! El soundtrack increíblemente bien conseguido El tema de Steven Universe En modo épico Él sigue siendo el que más me ha gustado hasta el minuto Eh... ¡Wow! La experiencia... Bueno, es que Superman es el personaje que más hemos ocupado Tiene la misma mecánica de Fortnite En el sentido de que tienes que completar un pase de batalla Eh... Que eso también le da una rejugabilidad bastante importante al juego Y de... Poder ir refloqueando varias cositas ahí... Como cosméticos, más que nada Y personajes Que... Como lo que todo el mundo quiere Pero... Para mí, Multiversus es un juego que tiene... ¡Elige a tu personaje! ¡Mucho! 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 ¡Potencial! ¡Mucho! O sea... Calcula Warner, po, bueno O sea, ha tenido una cantidad de personajes, po, bueno Pero... Ya... A otro nivel, po, bueno O sea, no sé si yo... Yo no sé si estoy... Porque Ed Boon dijo que estaba trabajando en un proyecto... Que era... Como que... Como que se le escapó Que estaba trabajando en un proyecto importante con Warner Y capaz que sea este, po, bueno Pero... ¿Quién sabe? A lo mejor, este... Vemos a Sub-Zero y Scorpion en Family Friendly Bueno, en... Bueno, si los vimos, este... Ya una vez En... Mortal Kombat Acá está ahí No creo que haya ningún problema Por ejemplo, acá tenemos el personaje de... Espérate, para acá Acá tenemos el personaje de Wonder Woman Que todo el mundo sabe que... Wonder Woman es... Este... Hoy por hoy es Gal Gadot La actriz Gal Gadot Eh... Pero resulta que acá... Está súper bien resuelto Porque no ocupa la imagen de Gal Gadot Pero todo el mundo sabe que... Tiene un aire A Obviamente no van a poner a... A... A Henry Cavill... Eh... Como Superman, pero... Bueno, se pone como... A ver... Se pone como... El concepto general del personaje Entonces tiene rasgos reconocibles... De toda la vida... De toda la vida... O sea... Eh... Eh... Wonder Woman siempre ha tenido el pelo de una forma... Eh... Los ojos definidos de una forma... El traje... Los colores... La paleta de colores... Es todo... Bueno... Es todo un... Una paja publicitaria... Y de diseño... Pero... Pero bueno... Eh... Me gustó bastante el juego... Está... Bastante, bastante bueno... Eh... Vamos a ver si está la versión para PC... Porque por lo menos esta es la versión de... De consola... En una de esas... En la versión de PC... Podemos sacarle más... Más lustre al juego... De alguna forma... Pero... Otra cosa muy positiva que tiene el juego... El rollback... Yo no sé... Pues... Es probable que me estés equivocando... Pero... Eh... El rollback de... El rollback... Netcode... Netcode... Que tiene el... El juego... Es bastante, bastante bueno... Pero yo no sé si es por un tema de que... De que está jugando mucha gente el juego... Y hay mucha gente en... En fila... O la cuestión definitivamente... Es la locura... Y encuentra así... Match de una... Yo casi ya... Un gallo... Ta... 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 Porque la función del rollback... Netcode... Es esa... El... El encontrar este... Eh... Matches... O... Entonces además este... El encontrar peleas básicamente... Lo más rápido posible... Es como echar... Por eso es un rollback... Porque es como que tú echas a correr una ruleta... Dentro de ciertos parámetros... Y... Y de eso sale el siguiente combate... Y eso tiene que ser rápido... Si de hecho... Uno de los grandes problemas que tuvo State Fighter V... Eh... Fue precisamente el rollback... Porque la gente esperaba mucho por un combate... Bueno... Siendo un juego que en sus inicios partió siendo... Netamente online... Entonces... Eh... Claramente le jugó en contra... ¿Cachai? No fue... No fue hasta que... Incluyeron el famoso... Después de la polémica que hubo con... Con State Fighter V... Por no haber sacado casi nada de contenido con el juego... Una vez que sacaron el modo arcade... Como que... Como que ya el jugador... Casual empezó a consumir el State Fighter V... Pero si no... Ni cagando... Además que yo... Yo cuando se llamaste... Como que... Yo dije... ¿Por qué lo sacaron sin modo arcade? Si es un juego... O sea... Como que no... Habrá gente que odiarán los modos arcade... De los juegos de pelea... Pero hay gente que no... Pues hay jugadores casuales... O por ejemplo... Hay jugadores que no tienen tiempo... Para estar este... Esperando un combate en línea... ¿Cachai? Y necesitan jugarlo justo y preciso... Entonces se meten al modo arcade... Eligen su personaje favorito... Su dificultad favorita... Y le dan hasta que... Hasta que... ¡Oh! Ya... Me tengo que ir... ¡Pum! Llegan y apagan... En cambio... Si estáis en línea... Tenéis que estar esperando... Y no solamente esperando... Si no que después... Tenéis que jugar la partida... Porque no la podéis poner en pausa... ¡Pum! Entonces... Imagínense... En el mismo caso... De que te tenías que ir... Y es como... ¡Oh! Me tengo que ir... Cagaste... O perdís la partida... Por... Por... Porque desavista... ¿Cuánto se llama? O... Este... O la dejáis nomás... ¡Dropeáis! Entonces... Mal... Pero... Cosas... A ver... Cosas negativas... Que yo le podría poner... Ahora... Multiversus... Es el tema de que... Cuando juegas... De... A muchos personajes... O sea... Cuando fueron los combates de A4... Que... Si bien es cierto... Eran equipos de A2... Que se dividían en colores... Rojo y... Y azul... Pero... No tiene por ejemplo... Eso que tenía en Smash... Que tú tenías la posibilidad... De ponerle un... Eh... Un recuadro como de... Del color del... Del equipo... Como para que... Para... Que... Que era un recuadro que solamente tú veías... Y el resto de no... Para que no les molestara... Y precisamente es para que no se pierda el personaje... Porque... Llegó un minuto en que yo estaba... Está... Estábamos en el match... Con... Con el... Giant Robot... Y... Y todo lo demás... Y... No... Miento... Con... Tommy Jerry... En ese match... En ese match... Sé que llegó un minuto en que yo dije... Bueno... ¿Dónde estoy? Pero... Tenía... El personaje lo tenía perdido... Está... No... Bueno... ¿Dónde estoy? No... No... O sea... La acción... Bacán... Pero... Me perdí... Entonces... Esa hueá no te puede pasar en un... En... En un juego de este tipo... Tipo Smash... Bueno... No se preocupen... This is fine... Pero... Al margen de eso... Eh... Para mí las primeras impresiones de... De... Multiversos son... Un juego que va... Tiene... No va a tener... Tiene... Un gran potencial... Van a haber... Tremendos torneos de... De esto... Eh... Este juego va a congregar mucha gente... Y no solamente... Por la acción que está bien lograda... No solamente por lo entretenido que es... Sino... Que sobre todo... Sobre todo... Y esta es la palabra que a muchos les brillan los ojos cuando de repente la escuchan... Es que sobre todo el juego es gratis... Imagínate tener un juego... Al nivel de Super Smash Brothers... Que si bien es cierto... No vaya a jugar nunca con Mario acá... Porque... A menos que Warner compre el personaje de Mario... Es imposible... Eh... Está jugando prácticamente... Un Smash gratis... ¿Cachai? Más encima tiene pases de temporada... Eh... Bueno... Ahí ves tú si le pones plata o no... Yo en lo personal no... Yo soy de los que va desbloqueando las cosas... Ahí... A sangre, sudor y a alguien más... Pues bueno... Entonces como... Pero... Eh... Tiene mucho... Mucho potencial este juego... Y le va a ir extremadamente bien... Y sobre todo partió al tiro con un buen... Rollback Netcode... Y con multiplataforma... Que es lo más importante... La multiplataforma... Grábenselo... Caballeros de todas las empresas... Multiplataforma... Es el futuro... Porque imagínate... Imagínate... Porque esto está disponible para... Eh... Bueno... Está disponible para todas las consolas... Pero no todas las consolas son compatibles... Sería... Es como... Jajaja... Es como los Simpsons cuando muestran el mundo ideal... Y salen todos como tomados de las manos y todo... Ya... A lo mejor es mucho pedir... Pero... Pero ponganle voluntad... Bueno... Cachai... Al final... Al fin al cabo... Salimos todos ganando... Imagínense... Podemos jugar en todas las consolas... Todos los juegos... O sea... No me refiero así... Tal cual... Pero por ejemplo... Imagínate... Yo tengo este... Multiversus... En Play... Y imagínate... Lo puedo jugar con alguien de Xbox... O con alguien de PC... Con alguien de Switch... Con alguien de... No sé... De Google... Lo que sea... Sería genial... Y todos ganamos... O sea... Ganan todas las empresas... Porque a todos... Les van a... 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 A llover... A llover... Y ganamos los jugadores... Que vamos a poder tener... Combatientes... De todas partes del mundo... Y de todas las plataformas del mundo... Entonces... Cabros... Pónganse las... Pónganse las pilas... Pobre... Cachai... La... La plata está ahí... Está todo ahí... Conversen... Pónganse en la buena... Pero bueno chicos... Yo creo que esta vuelta... Lo vamos a estar dejando... Hasta acá... Gameplay cortito... Porque mañana... I hope... I hope... Vamos a trabajar... Así que... Eso pues cabros... Espero que la hayan pasado bien... Eh... En una de esas... ¿Saben qué? En una de esas... Vamos... Hacemos algo cortito... En una de esas... No... No estoy seguro... Pero... Depende como me corra la... La cámara... Pero bueno... En una de esas... Podemos hacer algo cortito... Ya en el... En el set... Número... Número 2... Pero bueno chicos... De momento... Multiversus... Bueno... Malo... Descárguenlo... Y... Por favor... Déjenme... En alguna parte... El comentario... De cómo lo encontraron... Y si me encuentran la razón... En las cosas que dije... Y así podemos compartir ideas... Que sería como lo... Lo hagan... Así que... Eso... Un beso a mi boji... Te extraño... Y... Bueno chicos... Esto ha sido todo... Con Multiversus... Ahí con Wonder Woman... Que... Que nos estuvo... Eh... Apoyando todo... En todo minuto... Habla... ¿Qué es lo que requieres? Ah... Lista para ir en cuanto digas... Habla... ¿Qué es lo que requieres? Bueno... Lo que requerimos ahora... Es despedirnos... Así que bueno chicos... Mi nombre es Redex... Y nos vemos... La próxima vez... Bye... As noches... Grabé... As noches.. Compíbete...